Hola, buenos días. Gracias por estar aquí en, como decía, algún medio en este carrusel de presentaciones que estamos teniendo esta semana. Hoy tenemos a dos laterales, lateral izquierdo y lateral derecho, David Alfonso, jugador onubense, salido de la cantera del Recreativo de Huelva, pasó también por la Masía, por la cantera del FC Barcelona para volver a jugar en el primer equipo del Recreativo de Huelva y las últimas dos temporadas en Ceuta donde ha conseguido ascenso y permanencia en primera ref donde ha jugado esta temporada. Y Asier Grande, lateral derecho, salido de la cantera del Atletic, también ha tenido un paso por Villarreal y las últimas dos temporadas cedido por el Atletic en Arenas de Ghecho donde hizo playoff y en Sextao donde ha conseguido el ascenso a primera ref en la pasada temporada. Así que ya serán ellos los que os comenten un poco más cualquier pregunta que les quieras formular. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo fue su llegada al numarque? Bueno, pues me llamó Alex, me contó un poco la idea del proyecto, del club, que básicamente pues vengo de una categoría que es primera ref, que bueno, que es muy bonita y sabía que tenía que bajarme una categoría, pero obviamente siendo el Numancia, siendo el club, la historia que tiene, la afición, la verdad que no me lo pensé porque el objetivo creo que tanto el mío como el del club va común. O sea, nuestro objetivo ahora mismo es pelear por el ascenso desde el primer partido de liga y creo que eso es el objetivo y por el cual estoy aquí. ¿Cómo tenéis un día como lateral? ¿Es de los que les gusta más subir, más salir atrás? Pues soy un lateral bastante ofensivo porque, bueno, la verdad que he jugado toda la vida de extremo. En senior, cuando tenía 18, 19 años, me reconvirtieron a lateral y bueno, obviamente pues tengo esa virtud ofensiva en la que me gusta subir bastante la banda. Sé que también en el aspecto defensivo el lateral tiene que cumplir, pero es verdad que en el aspecto ofensivo pues me gusta bastante. ¿Qué te pide Javi? Él nos pide pues que le den mucha amplitud porque es un entrenador que le gustan los equipos pues muy ofensivos. Entonces pues se asemeja mucho a mi forma de juego, le gusta que tire, que suba todas las veces que quiera y más y que ponga mucho centro. Así que por mí encantado. Bueno, pues al principio todo cuesta un poquito la adaptación, al final es una ciudad nueva, el viaje, buscar piso, en fin, todo el tema de la adaptación de las primeras semanas, pero bueno, ya estoy en el piso, estoy bien, estoy a gusto con la ciudad y poquito a poco conociéndola. ¿Qué piensas de la segunda red? Como bien has dicho, viene de primera, ¿qué diferencia es que hay entre una categoría y otra? Bueno, a ver, la categoría, yo la jugué también hace dos años, es una categoría muy bonita también, pero es verdad que bueno, primera red es un salto más competitivo, creo que hay mejores campos, pero bueno, ya te digo, es fútbol, al final tienes que adaptarte a todo tipo de juegos, a todo tipo de campos y de equipos. Es verdad que tenemos la suerte pues de tener un campo espectacular como es el de aquí y yo creo que eso nos va a ayudar mucho en lo que es la liga. Bueno, tenemos que tener claro, ya te digo, cuál es nuestro objetivo y salir cada día en cada partido a dar lo máximo porque sabemos que el rival al que nos enfrentemos va a intentar ganar al Numancia y nosotros tenemos que saber el escudo que llevamos, el equipo que representamos y tenemos que dar siempre el 200%. Muchas gracias. Sí, bueno, pues cuando me llamó Alex la verdad que lo tuve muy claro porque me parece que el equipo es un club histórico y sobre todo también la afición y todo lo que rodea al Numancia pues me llamó bastante la atención y no tuve duda, entonces acepté y aquí estoy ahora. ¿Cómo te decís? Pues bueno, yo soy un lateral derecho que me gusta subir, pero también tengo claro que la prioridad del lateral es la defensa, entonces Javi nos está pidiendo que seamos ofensivos, pero bueno, también tengo que tener en cuenta el aspecto defensivo, entonces bueno, más o menos me estoy amoldando a un nuevo rol, pero con muchas ganas de afrontarlo. ¿Cómo será también el conjuntar una plantilla que salió a priori todos nuevos esta temporada? Pues sí, es verdad que a mí me parece que tener un buen vestuario hace mucho a la hora de la armonía del equipo y a la hora de relacionarnos y todo eso. De momento parece que todo va sobre ruedas y que tenemos una buena piña, entonces estoy bastante contento, además los compañeros me tratan bastante bien y nos han acogido bastante bien. ¿Tenías algún conocido, bueno, actual o de referencia que te haya hablado del Numancia? Sí, es verdad que el año pasado estaba aquí Gais Calleza, el portero, y no he hablado con él, pero por lo que me han dicho sí me dijeron que era un buen sitio, que me iban a tratar bastante bien y que iba a estar bastante a gusto, entonces no tuve duda en venir aquí. Sí, es verdad que tienes la presión de tener que ganar todos los partidos y todo eso, pero al final con el esfuerzo y con compromiso yo creo que vamos a poder sacar esto y va a ser un año bastante ilusionante. ¿Mañana primero de los dos o no es lo que he preparado para los dos? Sí, además bastante contento porque juego contra, bueno, yo soy de Bilbao, contra mis vecinos, por así decirlo, y siempre es un partido bastante especial para mí y bastante contento, sí. Bueno, sí que es cierto que tenemos que incorporar, como venimos diciendo, ahora mismo contamos con 18, al menos irnos a 21 jugadores. El tema de André Lupo es un jugador que, bueno, aquí dejó buen sabor de boca, hemos estado atentos a su situación, pero todavía era un jugador con contrato con el Nastic de Tarragona y ya digo que igual que no descartamos, pues tanto con su situación como la de otros jugadores, estamos atentos por si, bueno, en algún momento pudiese haber esa opción de que vengan porque sabemos lo que supuso André en el último ascenso y ese camino es el que queremos volver a tener esta temporada. Y ya digo que tanto en ese caso como el de otros jugadores, pues bueno, seguimos valorando porque lo que sí que tenemos claro es que los jugadores que vengan ya para cerrar un poco la plantilla tenemos que tener un total acierto. Hasta ahora estamos muy contentos de cómo hemos podido ir cerrando prácticamente todas las posiciones hasta tener un equipo compensado, pero somos conscientes de que ya para refrendar esta plantilla que creemos que es competitiva, ahora el acierto en estos últimos jugadores tiene que ser máximo. Sí, sí, valoramos la opción de jugarla, primero porque es una competición oficial, lo vamos a jugar con el objetivo de ganarla, primero la fase autonómica, que nos daría opción a la fase nacional y también, sobre todo, porque nos da la posibilidad de jugar la Copa del Rey. Al final es un torneo que al Numancia le ha dado mucho y si hay una puerta, una vía para acceder a esa competición, pues desde el primer momento, tanto desde el club como desde la dirección deportiva en mi caso y también el cuerpo técnico lo tuvimos claro, sabíamos que el formato estaba en el aire y que podía condicionar algunos partidos de pretemporada, como así ha sido, pero bueno, era un riesgo que asumimos y al final hemos podido adaptarlo y competiremos, pues bueno, con la ilusión, ya digo, de una competición oficial y de intentar estar en Copa del Rey. ¿Puedo afectar al equipo tener tantos partidos ahora, al principio de temporada, dando Copa de Federación como cuando empiece ya la Liga? Bueno, realmente la fase previa de Copa de Federación, en fase autonómica, son dos partidos que hemos sustituido por dos partidos de pretemporada. Hemos cancelado el partido de Valladolid y el partido de tal zona, con lo cual ahí no nos afecta, porque realmente íbamos a jugar igual. En caso de llegar a la final de la fase autonómica, será un partido entre semana, pero también entendemos que en el tramo inicial ya de Liga, el hecho de que los jugadores que a lo mejor en esos partidos iniciales no tengan minutos seguir compitiendo en partido oficial y en una competición que para nosotros le vamos a dar toda la importancia, puede ser positivo. Tenemos una plantilla compensada, vamos a hacer al final una plantilla larga, tenemos un filial y un juvenil que nos pueden ayudar también en esos partidos si el míster lo demanda, con lo cual creo que no nos va a suponer ningún problema. Bueno, sí, pero eso independientemente del jugador que llegue, el jugador que venga tiene que ser un jugador de referencia, como te estoy diciendo, y lo que sí que hemos hablado de estos días también, de que estamos buscando, pues bueno, si fuese Andréi, como otros jugadores que han venido, como Pape, como Javi Bonilla, jugadores que ya han estado en el club y que nos pueden dar, pues volver a un poco, tanto ese estímulo a la afición como a nuestro rendimiento en el campo, pero también al resto de los jugadores es marcarles un poco lo que representa el Numancia. Entonces, bueno, ya digo que es un perfil que valoramos y que sí que nos podría, yo creo que dar, tanto el no deportivo como un poco a todos los niveles, un impulso importante. Bueno, ahora mismo sí que tenemos que incorporar un central y estamos también valorando, aparte, pues bueno, otros posibles perfiles que dejaremos también para, una vez que veamos los test de pretemporada, posibles carencias, pues dejaremos, la idea es tener una o dos fichas para poder cerrar más adelante. Creo que es tan importante no ir tan tarde al mercado como no precipitarse. Y nosotros ahora mismo, el hecho de que haya, por ejemplo, un jugador como Oscar García, un jugador juvenil que va a estar en dinámica, nos va a abrir otra ficha más, con lo cual ya digo, creo que con la llegada de un central y un delantero tendríamos cerrado las primeras opciones y dejaríamos abiertas situaciones que sobre todo serían para jugadores sub-23, pero que un poco nos diesen ese potencial en algunas posiciones que tenemos que determinar con el cuerpo técnico. ¿Sí? ¿Alguna cosa más? Vale, muchas gracias.